Desde las calorías hasta las porciones, queríamos descubrir todas las diferencias entre el KitKat de Estados Unidos y el Reino Unido. Esto es Guerra de Comida. En Estados Unidos, los KitKat vienen en nueve tamaños. Sí, así como escuchaste. Están los más pequeños que son los minis sin envoltorio. Están los más finos llamados sense. Luego los miniatura. Por aquí tenemos el tamaño de bocadillo, el clásico KitKat de cuatro barras. También el BigKat. El BigKat tamaño quinto. El tamaño King. Y por último el tamaño XL. En el Reino Unido, el clásico KitKat viene en tres tamaños. En estos adorables bocadillos, en dos barras, o también puede venir en cuatro barras. En Estados Unidos los diferentes tamaños de KitKat vienen en una gran variedad de unidades y pesos, los cuales son demasiados para mostrarte hoy. Pero echemos un vistazo a algunos de los KitKat más grandes de dos y cuatro barras. En el Reino Unido el tamaño más grande de los de dos barras es este paquete de veintiún porciones. Este tiene alrededor de cuatrocientos treinta y cinco gramos. El paquete más grande de los KitKat de cuatro barras contiene veinticuatro porciones y un total de novecientos noventa y seis gramos. Pero no pude traer ese hoy. El Reino Unido se sorprenderá al saber que el de dos barras no es originario de Estados Unidos. Lo más parecido es el tamaño bocadillo que es siete coma setenta y cinco gramos más pequeño. Sin embargo, en Estados Unidos, puedes conseguir una bolsa con sesenta y seis unidades, que pesa novecientos dieciséis gramos. Y luego está el de cuatro barras, que viene en un paquete de treinta y seis unidades, que pesa un kilo y medio. KitKat tengo que hablar contigo. ¿Por qué escogieron este envoltorio nuevo? Este de dos barras solía tener un envoltorio de papel de aluminio muy icónico en el Reino Unido y tenía una banda de papel por afuera. Y ahora lo han reemplazado con plástico. Me gustaba más el anterior. Uno de cuatro barras en el Reino Unido cuesta setenta centavos de libra, que es casi ochenta y siete centavos de dólar. En Estados Unidos uno de estos cuesta un dólar con cuarenta y nueve, que equivale a una libra con veinte. Eso es un aumento de costos del setenta y un por ciento en Estados Unidos. Setenta y un por ciento más caro. Eso es raro porque estamos hablando de bocadillos. Siento que en el Reino Unido tendemos a consumir mucho esto, incluso más que la comida rápida. Hacemos algo bien. Imagínate si los precios subieran cincuenta centavos. Habría disturbios y la gente protestaría en las calles. Estas son las líneas exclusivas que solo puedes encontrar en Estados Unidos. A menos que encuentres una tienda en el Reino Unido que tenga una sección estadounidense. Estos son los que no puedes conseguir en Estados Unidos a menos que tengas acceso a Internet. Estos son casi todos los diferentes estilos y tamaños de KitKat que tenemos y que el Reino Unido no tiene. Por un lado, tenemos los mini sin envoltorio. No quiero decir que estos son para compartir porque una vez que comes uno, no puedes parar. Estos se parecen mucho a los del Reino Unido en su apariencia. Pero en mi opinión, el interior de uno de estos sabe como un KitKat. Y el de Reino Unido parece más a una barra de chocolate. Preguntémosle a Harry que acaba de comer uno qué opina. Cuéntanos, Harry. Tienes razón. No sé cuánto puedes ver, pero no tiene las capas de oblea que solemos ver en un KitKat. Tiene más cantidad de chocolate y solo pequeños trozos de oblea. No estoy muy seguro de cuál es el objetivo de los Cents porque a pesar de que tienen menos calorías, es probable que te comas la bolsa entera. El sabor del KitKat de avellana no es tan delicioso como el del clásico. Ahora pasamos a mi KitKat preferido que es el Chunky. Tenemos el KitKat Chunky clásico, pero en un paquete dúo. Es decir que tiene un sabor clásico y viene en un paquete de dos porciones. Aunque las barras tienen un tamaño normal, el cual es de dos tercios de barras Chunky. Sin embargo, sigue siendo más grande que una estándar. El siguiente tamaño que tenemos es el KitKat. Y sé que todos ustedes están pensando que este en el Reino Unido se llama Chunky. Pero no es un Chunky, ya que en el Reino Unido pesa 40 gramos y este pesa 42 gramos. Y como puedes ver en el envoltorio, dice que tiene cinco obleas crujientes. Puedes observarlo desde más cerca. Podemos comprobar que tiene cinco obleas crujientes. Estoy mirando la foto del de Reino Unido. Y tiene solamente cuatro capas de oblea. El de Estados Unidos tiene más capas. En primer lugar, ¿por qué lo llaman Big Cat? Chunky es un nombre mucho mejor. Pueden solo llamarlo KitKat Chunky. Y finalmente el tamaño más grande es el XL, que por lo que puedo decir equivale a tres KitKat normales y contiene doce barras. Pongan el precio de un KitKat en la pantalla. Pronto. Y luego pongan el del XL para compararlos. Es exactamente tres veces más. Tal vez enviar uno de estos al océano sea mejor que enviar tres más pequeños. Estos son los sabores que solo puedes encontrar en el Reino Unido. Empezaremos con este que es un KitKat vegano. Espera un minuto. Recién veo esto. Si bien es un KitKat vegano, en la parte superior del envoltorio dice que puede contener leche. Eso hace que no sea vegano. Creo que debería probarlo con los ojos cerrados. Cholly me dijo que se ven diferentes así que no abriré mis ojos. Gracias. Este se siente más suave. Creo que estoy seguro de que este es el vegano. Estoy seguro de que este es el clásico. Pero este no sabe mal. A veces las opciones veganas no son muy ricas. Pero este chocolate no sabe para nada mal. ¿Adiviné? Sí, lo sabía. Existen cuatro sabores en el Reino Unido que creo que no encontrarás en Estados Unidos. Está el de chocolate blanco. Es delicioso pero no es mi favorito. También está el de chocolate y naranja. Este gusto no es mi preferido. Pero no sabe mal porque tiene un sabor a naranja sutil. No es para nada fuerte. Y este es el de caramelo que creo que es nuevo. Es delicioso. Tiene un sabor más a miel que a caramelo. Y es mucho más dulce que el clásico. Por último tenemos el de chocolate amargo. No me gusta mucho el chocolate amargo pero comería este de vez en cuando, y eso que no es de buena calidad. Estos son los cuatro sabores que he visto que no están disponibles en ningún lugar, y que por ende no pude conseguir. El Kit Kat sabor pastel de manzana, el de limón crujiente, el de pastel de lima que es delicioso, y por supuesto el de pastel de cumpleaños. Pero lo que sí pude conseguir son los Kit Kat Duos, que tienen diferentes sabores de chocolate, uno en la parte superior y otro en la inferior. Voy a probar el de menta y chocolate negro. Mira esto. Dos sabores. Me gusta la combinación. Es delicioso. Este de aquí es de moca y chocolate. Piensan que será sabroso. Se siente el café. Por último y no menos importante, el de fresa y chocolate negro. Tiene un tono similar al de mi paleta de colores. Este es el mejor. Es delicioso. El próximo es el Kit Kat Chunky de mantequilla de maní. Este es increíble. Podría decir que es una de mis barras de chocolate favorita. Es la reina. ¿Crees que es la reina de las barras de chocolate? ¿Podemos ponerle una pequeña corona por favor? Gracias. El siguiente es el de sabor caramelo. Este también viene en la versión clásica, pero probemos el Chunky. Uh. Este sabe diferente al Kit Kat de dos barras. Tiene una capa de caramelo, que para ser honesto es algo que me esperaba. Es delicioso. Luego tenemos el Kit Kat Chunky de chocolate blanco. Y aunque no pude conseguir las barras individuales, pueden obtener el que tiene galletas Lotus Biscoff. Yo lo encontré en forma de bocadillos, así que los probaré y les daré mi opinión. Es delicioso debido a que obtienes el equilibrio del chocolate y la galleta con el saborizante de Biscoff. El sabor es sutil. ¿Es suficiente para que empiece a consumirlo? Bueno, probablemente no. Además, puedes conseguir colores de helado y helado en pote de Kit Kat. Pero no pude traerlos porque no tenemos un congelador. Tenemos helados Kit Kat en el Reino Unido. Y pude encontrar algunos en un almacén de Iceland. Sin embargo, no los compré porque sabía que no iba a haber un congelador aquí y se iban a derretir. Así es como se ven en el Reino Unido. En el Reino Unido Kit Kat ofrece una variedad de productos de temporada. Estamos filmando esto en abril y como acabamos de celebrar la Pascua, pude encontrar estos conejitos. Estos vienen en porciones individuales o en paquetes. Esto es un poco preocupante pero pude encontrar un Kit Kat navideño en una de las tiendas que visité. Aparentemente se vencen en el mes de septiembre. Es bastante bonito. Es un diseño agradable. Lo último que pude encontrar es algo original. Y es cereal de desayuno Kit Kat. Como dice la caja es algo nuevo. Y no creo que esté en todos los supermercados todavía ya que me costó conseguirlo. La verdad que parecen pequeñas almohadas de cereales. Sé que esta no es la forma más justa y correcta de evaluar cereales. Pero son deliciosos. Pude encontrar dos exclusivos de Estados Unidos. Tengo el Kit Kat sabor pastel de cumpleaños. Y el de muka y chocolate blanco dúo. Como muchos británicos sabrán las calles están plagadas de tiendas de golosinas estadounidenses. Que son estas extrañas tiendas que importan bocadillos y chocolates de Estados Unidos. Y estoy seguro de que son la fachada de otra cosa. Pero finalmente pude comprarlos. Esto tiene los colorantes de alimentos prohibidos que normalmente no tienen los del Reino Unido. Así que si estoy hiperactivo sabremos por qué. Es colorido. Es demasiado dulce. Mmm. Los estadounidenses usan mucha azúcar. Es muy dulce. Debería tener menos azúcar. Después de probar el anterior, espero algo un poco más sabroso. Tiene un sabor a café fuerte. Me gustó bastante. Una barra de Kit Kat de Estados Unidos tiene 210 calorías. Y tiene 11 gramos de grasa, 7 de grasas saturadas, 20 miligramos de sodio, 28 gramos de carbohidratos, 23 de azúcar y 2 de proteína. Aquí una barra de Kit Kat contiene 209 calorías. Y tiene 10,2 gramos de grasa de los cuales 5,6 son de grasas saturadas, 40 miligramos de sodio, 26,1 de carbohidratos de los cuales 21,3 son azúcares y 2,8 de proteína. En casi todas las categorías tiene el doble de la cifra estadounidense. Nuestro Kit Kat más calórico es el mismísimo XL. Este contiene un total de 640 calorías. En el Reino Unido el más calórico es el Chunky de mantequilla de manú. Este contiene 226 calorías que es menos de la mitad del XL de Estados Unidos. Si bien los Kit Kat son amados en todo el mundo fueron inventados en el Reino Unido. La primera barra moderna de Kit Kat fue creada por la compañía Buntry en 1935, pero se llamaba Chocolate Crisp. No fue hasta 1937 que decidieron cambiar el nombre a Kit Kat. Este chocolate se volvió tan popular que sobrevivió al racionamiento durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de la escasez de leche, Buntry cambió la receta para usar chocolate puro en su lugar. Y para no confundir a los clientes con el nuevo sabor cambió el envoltorio a uno azul. Después de la guerra cuando se reanudó la producción, adoptó el icónico color rojo que conocemos hoy en día. La popularidad de Kit Kat siguió creciendo globalmente. En la década de 1970 Buntry otorgó a Hershey una licencia para fabricar y distribuirlos en Estados Unidos. Este acuerdo se mantuvo después de que Nestlé adquiriera Buntry en 1988. Y la popularidad de Kit Kat ha sido un arma de doble filo para Hershey. Porque si se vende la empresa, perderá su licencia para fabricar y producir Kit Kat. Kit Kat es el producto más vendido por Hershey en Estados Unidos, por lo que hace que sea más difícil vender la compañía si alguna vez lo desean. En Estados Unidos un Kit Kat se compone de azúcar, harina de trigo, manteca de cacao, leche descremada, chocolate, aceite de palmiste refinado, lactosa es decir leche, grasa de leche. Y contiene 2% o menos de lecitina de soya, poliricinoleato de poliglicerol que es un emulsionante, levadura, saborizante artificial, sal y bicarbonato de sodio. Un Kit Kat del Reino Unido contiene azúcar, harina de trigo que tiene calcio, hierro, diamina y niacina, leches en polvo enteras y descremadas. Masa de cacao, manteca de cacao, grasas vegetales, lactosa y proteínas. Además tiene suero en polvo, emulgente lecitina de girasol, levadura, bicarbonato de sodio, grasa butírica y saborizantes naturales. En el Reino Unido tendemos a sentir que nuestro chocolate es de mayor calidad que el Estados Unidos. Es un poco más nutritivo y suave. La razón de esto es un mayor contenido de cacao y grasa. Según las normas del Reino Unido este debe contener no menos del 25% de sólidos de cacao para ser considerado chocolate con leche. La leche utilizada en cada país también difiere ligeramente. Nestlé utiliza un producto lácteo deshidratado y ligeramente endulzado. Y Hashi usa leche descremada y grasa láctea. En Estados Unidos las reglas dicen que nuestro chocolate con leche debe contener no menos del 10% de licor de chocolate, que es una mezcla en partes iguales de chocolate y manteca de cacao. A diferencia de la mayoría de los chocolates estadounidenses, nuestros Kit Kat contienen azúcar y no jarabe de maíz con alto contenido de fructosa. ¿En serio? Así es. En el Reino Unido los Kit Kat son fabricados por Nestlé y en Estados Unidos por Hashi. En 2015, Hashi llegó a un acuerdo con Let's Buy British Imports para dejar de importar el chocolate Cadbury fabricado en el extranjero. Y en el mismo también acordó de tener las importaciones de tantos chocolates británicos como el Kit Kat. Además, y esto puede ser para otro episodio. El acuerdo de licencia le permite a Hashi fabricar chocolate Cadbury en Estados Unidos, con el mismo envoltorio que en el Reino Unido, pero con una receta diferente. Esto, por cierto, tiene exactamente la misma cantidad de gramos que un Kit Kat clásico. Solamente que es un Kit Kat con una forma diferente. Pero no sé por qué necesitamos eso.